En la clase llamó la mulata que yo jamelaba con sal En la misma tabana la pobre tequita era natural Recuerdo un día que cumplí por los dos En la manigua nos juramos amor Llegó el momento para España embarqué Y comprendo que fui muy cruel Porque allí la dejé que un abanico sirve ¿Sabéis para qué? Para ocultar el rostro De una mujer así con disimulo ¿Sabéis mirar? Por entre las varillas del abanico Cuando en la playa la bella logra Subiendo talle en un ciento bar Los marineros se vuelven locos Y hasta el piloto pierde el mar Ay, qué placer sentía yo Cuando en la playa sacó el pañuelo y me dijo adiós Pero después se acercó a mí Me dio un abrazo y allí en el acto creí morir La caña dulce, la dulce caña La caña dulce y el buen café La caña dulce y el buen café Que viene del mar Que viene del mar Un barco de vela que huele a canela Y quiere atracar Es torre vieja un espejo Donde Cuba se mira y a ver se suspira Y se siente feliz Es donde se habla de amores Entre medias canciones Que traen de Cuba su alma es en ti Ay, torre vieja divina Ay, torre vieja divina Ay, torre vieja divina Ay, torre vieja divina Un barco de amores Ya ha sido el sueño Para aquel que busca soñar junto al mar Deudor